César de Miel Fernández, por gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Jujuy. Visto la necesidad de nombrar un párroco en la parroquia de San Mateo, apóstol y evangelista, por encontrarse vacante después del deceso de quien fuera su administrador parroquial, el padre Marcelo Pablo Gallina. Visto, considerando que el presbítero Héctor Alberto Martínez reúne las condiciones requeridas por el canon 521 y que no existe ningún impedimento para aceptar esta propuesta, que conforme al canon 522 del Código de Derecho Canónico y Decreto General de la Conferencia Episcopal Argentina, confirmado por el Papa San Juan Pablo II, el 13 de diciembre de 1986, es pastoralmente oportuno nombrar párroco de la parroquia San Mateo de Calidegua al señor presbítero Héctor Alberto Martínez, DNI 26.988.880, quien será puesto en posesión de sus nuevas funciones por el obispo de Jujuy, que tendrá lugar en la sede parroquial el sábado 13 de marzo de 2021 a las 20 horas, previa profesión de fe y juramento de fidelidad. que el nuevo párroco, como pastor propio de esta parroquia a él confiada, ejercerá su misión en comunión con el obispo, participando del ministerio de Cristo, al que ha sido llamado para cumplir las funciones de enseñar, santificar y conducir al pueblo de Dios, con la cooperación de otros presbíteros y diágonos, y con la ayuda de religiosos, religiosas y fieles laicos. Y por ello, se empeñará en hacer conocer a la comunidad parroquial las prescripciones y el espíritu del Concilio Vaticano II, haciéndolo vivir como cauce vivo hacia una auténtica renovación igrecial. Llevará adelante la pastoral orgánica diocesana, camino misionero y evangelizador de nuestra Iglesia en particular, iluminado, orientado y pautado por el plan diosesano de pastoral, que es exigencia obligatoria para el párroco, y tarea ineludible de todos los fines cristianos y de todas las comunidades. El Obispo le ruega especialmente al nuevo párroco y le aconseja paternalmente que todo lo haga conforme a las normas señaladas a los pastores por el Código de Derecho Canónico y siguiendo las normas y orientaciones diosesanas. Y para esto, centrará su preocupación pastoral en la proclamación de la Palabra de Dios, la promoción del apóstolado de los laicos y la catequesis de niños, jóvenes y adultos, buscando en todo momento la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia universal y particular, contribuyendo en la formación de una comunidad parroquial discípula y misionera. CC por Antarctica Films Argentina